¡Hey! Buenas a todos, aquí Manu no continúe comentando Y os traigo un nuevo gameplay de Far Cry 3 El primer gameplay que hacemos en directo Vamos a ver que... ¡Uy! Aquí vienen los pajarillos ¡Al carajo! Me lo quedo a ver, creo que es un casuario o algo de esto ¿Es verdad que estas carnes después me sirven? Bueno, como también has visto, casuario Lo cargo con mi copetilla, la verdad, me encanta Bueno, este coche va... No, está roto Bueno, vamos a coger un cochecito y vamos a ver que tal está bien Como estáis viendo, quiero hacer misiones secundarias Tengo ya todo esto desbloqueado Y como estáis viendo, aquí tiene que salir la misión Yo tengo que ir, ahí está La llamada del medusa, pero no lo voy a hacer, la verdad Y bueno, vamos a ver que tal va hoy esto Y bueno, este que parece que es grandecito Vamos allá por ese Vamos a cabo un cochecito Como estáis viendo, tengo el franco tirador con silenciador Tengo la K40 La K40, perdón La escopetilla Y una pistolilla con silenciador que es bastante chula Así que bueno, vamos a ver este coche mismo Ahí está, vamos a ver a dónde podemos ir Vamos a ver Yo voy a grabar esto, pero decidme si queréis que grabe el recorrido hasta el campamento Si queréis que grabe el recorrido hasta el campamento o no Madre mía, que soy un desastre Conduciendo esto Y bueno, espero que os guste Far Cry La verdad que a mí un juego me encanta, me apasiona Y por eso obviamente, si a mí me gustan, yo creo que a mí también me gustan este juego Tiene unos gráficos impresionantes, eso os lo digo Es el primer vídeo que meto de Far Cry Pero bueno, todas las semanitas habrá uno por lo menos Vamos a ver, seguimos por aquí Por si creo que a mí me está... Uuuuh, me ha ido Me está gustando bastante el canal Me estoy diciendo, me lo están de grabando Y ahora que voy a seguir grabando Aunque me vea poca gente Pero los que me ven que se diviertan Así que bueno, vamos para allá Bueno, está aquí, está aquí ya Me va a parar Voy andando creo bien Porque con el coche es más difícil Bueno, me voy a poner el franco tirador Y de secundaria la K47 Vale, tengo 10 balitas, la verdad Como esto me encarga a todo el mundo Me tengo que comprar el franco Tengo que desbloquear el franco que tiene zoom Que es bastante bueno Está para adquirir campamento Parece que es bastante grande El campamento es uno de los más grandes Del territorio Los vídeos durarán unos 10 minutillos Por ahí, la verdad Un poquillo de fare, caray Y ya más para adelante Creo que haré un directillo de De... Menos mal que sea un ciguillo Porque ahí cualquiera me ve Pero bueno Daré un directo Intentar hacer un directo A ver si me veo que sea un espectador No, hombre Intentaré que me vea gente Se lo diré a mis amigos Y todo eso Y vamos a ver que... Que pasa Y voy a decir un directo Bueno, 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 bueno Vamos a coger ángulo No sé... Uh, hay un franco tirador Eh, el traje Es que aquí no hay Artura Y no sé por dónde Podré coger un poco de Arturilla Hay un poco de francotirador Bueno, hay que cargarse la alarma Y nada más que nos carguemos la alarma A ver si lo podemos hacer Nada más que nos carguemos la alarma Esto está hecho Uy, 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 uy Bueno, vi yo esta alarma Que la verdad vale bastante Claro, creo que... Claro, creo que... Ahí sabe Yo creo que por aquí Por las montañitas estas Vamos a tener mejor... Uy, 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 uy Que me ven Estoy jugando un PS3 Para que lo sepáis El juego también en PC Pero, bueno Otro franco tirador Bueno, bueno, bueno Está hecho lleno de francotiradores Y la alarma está aquí ¿Qué? Sí, esa es la alarma Espero que se nos ponemos aquí Ahí está la alarma La tengo, ¿eh? Están vuestros locos Uy, ya Qué buena Ha entrado un tigre o algo Y se lo está encargando a todos Ojalá me va a dar trabajo Pero no quiero hacerlo yo Tiraco Estoy muerto Madre mía Están... Uy, uy, qué leyes Está pasando ahí, por Dios Me está entrando un poco de miedo Vale, he visto otro por ahí Que no lo he señalado Ahí está ese loco Pero, ¿qué leyes Está pasando ahí? ¿Algo ha pasado ahí? Que ahí está viendo dispar Bueno, la alarma no la ha cargado Uy, uy, uy Que se lo está cargando Me ha curado para verme A la mierda Oro muerto La verdad Lo estoy haciendo del carajo De modo sucedido Otro, uy, uy, uy Se ha cargado a otro ¿Qué leyes Está pasando ahí? Yo no sé ni lo que está pasando Creo que me voy a hacer el campamento Yo solo Queda uno, creo Vamos a acercarnos Ahora mismo Que no hay nadie Es que voy a entrar Y no va a haber nadie Vamos a ver Queda uno que está ahí Vale, como me lo pasé un moncillo Me corona No sé quiénes son Que le están disparando A uno del otro Muy bonito este campamento Mira dónde está ¿A qué villana es hijo de perra? Un perro No, no, no Ahí veis Solo yo Me he pasado el campamento Madre mía Estaba ya que yo Si no ha hablado mucho Es que he estado aquí concentrado Bueno, el perro ha desaparecido Por sorpresa A ver, ¿dónde está Las perrillas? Ya siete minutillos Vamos a hacer algo más Aquí están mis amigos Vamos, vamos Lo, 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 lo Lo, 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 lo Lo, 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 lo Lo, 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 lo Si vos ves tengo misión Bueno, vamos a saquear un poco A ver si hay dinerillo Por aquí Parece aquí No, esto no es un baúl Bueno, por aquí no hay baúles Pero la verdad es bastante grande Este campamento Me gusta, ¿eh? Me gusta bastante Bueno, vamos a entrar aquí Que suelo haber Tarjetas de memoria Que creo que es cuando me dan El francotirador Este francotirador No, no hay tarjetas de... Sí, sí hay... Bueno, pero eso no hay tarjeta de memoria Sí, aquí tiene... Bueno, tiene que haber un ordenador y no lo hay Pero bueno, no pasa nada Uh, 38 euros, viene bastante bien Bueno, mira, ahora que tengo un dinerillo Vamos a ver Punición Recarga un telón de inventario Y vamos a vender cosillas Venta rápida Y vendo las hojas también Porque la verdad me da igual Bueno, ahí tengo 240 Y creo que la pistolita Esta Sí, pero Sí, pero le quiero poner un camuflaje guapo Bueno, está bastante guapo, este de fuego Y el verde Me voy a poner verde en el huevo Y me lo equipo Y al parecer creo que ya lo tengo Creo que sí, no sé Vamos a mirarlo Oh Qué chulo, ¿eh? Hasta el silencio No le he puesto silenciado de buena Digo Está bastante guapo la pistolita Mía, con 47 Que no le he gastado nada Mira, es bastante grande este campamento Y bueno, vamos a ver Qué tal está esto Y ya está todo hecho Así que nada Para el próximo episodio Bueno, el próximo vídeo Porque actualmente vamos a intentar estos dos más rapidillos Así que nada, chavales Espero que os haya gustado Like favoritos Quiero mucho, chavales Y hasta la próxima ¡Saludos!